Con el objetivo de lanzar oficialmente el calendario de actividades 2017, el cual contempla acciones de divulgación y valoración en la región, además de fomentar la actividad científica entre los estudiantes de la región, el proyecto Asociativo Regional Explora realizó una ceremonia que contó con la participación de más de 300 estudiantes de séptimo a segundo medio de diferentes establecimientos educacionales de la región. La parte principal está en apoyar a los colegios con actividad científica y tecnológica para que presenten sus trabajos en el Congreso Regional. Esa es nuestra meta, que es en el mes de octubre que ocurre el Congreso Regional, porque es una plataforma para que los ganadores se presenten en el Congreso Nacional. Este evento, que se desarrolló en el Centro Cultural de Padre Las Casas, marca el inicio del Año de los Océanos, tema del 2017 escogido por el programa Explora para acercar la ciencia y la tecnología a los niños y jóvenes de todo el país. Me parece una fantástica innovación y algo muy bueno, ya que para las personas a las que les gusta la ciencia es una manera muy creativa y muy diversa en la forma de poder aprender muchas más cosas. Y de hecho se nos queda como mucho mejor en la memoria, lo podemos aplicar cotidianamente, entonces es como una oportunidad muy única. Bueno, porque podemos conocer más de la tecnología y de los sismos y todo. En esta oportunidad fue el destacado geógrafo y doctor en ciencias ambientales Marcelo Lagos, quien dictó una clase magistral denominada Viviendo con Tsunamis, basado en el trabajo científico realizado junto a su equipo. Bueno, gentilmente Explora Araucanía me ha invitado a acompañarlos en la inauguración de este año, donde la temática es el océano, es el mar, y particularmente vamos a presentar el trabajo científico que realizamos en tema de tsunami, un fenómeno originado en el océano y que tiene consecuencias importantes en el desarrollo humano de nuestros asentamientos humanos. La Araucanía no es inmune a la amenaza de este tipo de fenómenos, ya lo vivieron de forma relevante en 1960 y la idea es no olvidar, vamos a hablar de la génesis de estos eventos, de cómo se propagan, cómo impactan la costa y cómo convivir con este tipo de peligros. De esta manera, con este tipo de actividades se busca desarrollar una experiencia educativa que cautive a los estudiantes, incentivándolos a indagar en los distintos fenómenos naturales a los cuales podemos estar expuestos y generar ideas para la creación de futuros proyectos que les permitan participar en el Congreso regional y nacional.